¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, chicos, es hora de aprender. Y ustedes van a hacer el asombroso reto de comprar. ¿Reto de comprar? ¡Sí! ¡Reto de comprar! ¡Ya vete! ¡Es tiempo de compraaaar! Lo que tendría que obtener es una lechuga. Y espero que vaya a coger una. ¿A dónde se fueron todas las lechugas? ¡Eso es asombroso! ¡Eso es tan malo! Bueno, creo que debería de comer otra cosa sobre las verduras. Creo que estos tomates buenos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ey! ¿Quieres ver un truco mágico? ¡Como esto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¿Querías que te miras? ¡Este saleas! ¡Jeje! ¡Ahora nunca lo olvidas! ¡Oh! ¡Ey! ¡No sé que un asombroso lechuga es! ¡Ey! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ah! ¿Aquí me das un...? ¡Ey! ¡Lo aplastó! ¡ А no! ¡Aquí tienes tus verduras! ¿Ya saben qué? ¡Maten! No la 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 la. No la la la. ¡Noooooooooooooo!